El siniestro que se prolongó por más de 7 horas inició a las 5 de la madrugada en el parque de Zona Franca. Según el intendente del cuerpo de bomberos, la empresa afectada es Abucor, que se dedica al área textil. Esa estructura de acero y techo de alucín, pues con la intensidad de todo ese material, pues sucumbió. Debido a la magnitud del incendio al lugar, acudieron todas las unidades del cuerpo de bomberos de La Vega, Moca, Bonao y otros pueblos. No, los hidrantes no, no contamos con ellos. Lamentablemente, tenemos que tener, ahora mismo tenemos gracias al ayuntamiento, que ha dado unos dos camiones suplidores, más nosotros que tenemos tres camiones suplidores. Residentes del sector Las Lagunas narran el gran susto que vivieron al escuchar varias explosiones. Y me dijo, mami, levántese, julga. Y yo salgo julgando como una loca, voy para adelante, voy para atrás, y digo, ¿qué onda que me llama? Julga, mira, mira que se está quemando la zona. Y yo es el gran poder de Dios. Y de ahí para allá, yo me puse nerviosa y coge, coge para allá, venía para acá, entraba para allá, salía para acá, llamaba a los bomberos, llamaba a todo el mundo y nada, compadre. Esta mañana temprano tuve yo que desplazarme en mi carro, llegar a La Vega, para que ellos vinieran a los bomberos aquí a La Vega, porque teléfono ninguno, no nada, y se lo avertí. El incendio es de gran magnitud que ustedes no van a poderlo apagar. Hasta el momento, según el cuerpo de bomberos, aún se desconocen las causas que provocaron este incendio que ha dejado pérdidas cuantiosas. En la provincia de La Vega, Junior Marte, Noticias S&N. La Vega, Noticias S&N.